Encargados del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá informaron que la misión del organismo internacional realizará la consulta anual del país conocida como Artículo 4º, conforme al cual el FMI mantiene conversaciones bilaterales con sus miembros sobre la economía. Durante la visita, la misión sostendrá reuniones técnicas con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, representantes del sector financiero, instituciones públicas y gremios empresariales. El titular de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, abordó durante la reunión de apertura temas como el contexto macroeconómico, los riesgos y perspectivas para el 2017 y las medidas adoptadas para fortalecer la transparencia fiscal y los avances en materia de preparación para la evaluación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana o también conocido como Gafilab. La comitiva del FMI está conformada por la jefa de la misión, Valeria Serra, los economistas Metoyi Hajit Baskov y Kimberly Beaton, así como el experto del sector financiero, Jun Kuzumoto.